La intención de este pequeño acto es hacer acá en San Rafael la distinción que se merece tanto Jorge como Mario. Los dos han sido dignos representantes de la cultura sanrafaelina, dignos artistas de lo que se mueve acá en San Rafael y que lograron hacer visible a través de los canales nacionales, a través del reality La Voz, a través de las giras que ellos están haciendo y del trabajo que están logrando exponer su trabajo, su calidad artística, su voz precisamente y hacernos honorecer a los sanrafaelinos. Y por eso tuvimos la iniciativa de presentar una distinción en el Senado de la provincia para que se les reconociera. La satisfacción a veces pasa más por lo espiritual y lo artístico que muchas veces lo que debería ser un medio digno de vida. Pero bueno, nuestra intención obviamente es felicitarlos a ellos, decirles que el Senado, que son los representantes de todos los departamentos de Mendoza, vieron en ellos y se enorgullineceron y por eso mismo obviamente decidieron distinguirlos. Más allá que a uno le toque presentar la iniciativa, yo siempre digo que votan todos estos proyectos, se votan y como se votan, se votan por unanimidad. Realmente es un reconocimiento de los representantes de Mendoza, o sea, de la misma Mendoza, hacia su labor y hacia su calidad artística que tanto, tanto alegría y orgullo nos dieron en estos meses y que seguramente van a seguir dándonoslo porque ver un San Rafaelino y un San Rafaelino por adopción. Esto, la intención era hacer la distinción que también participó el señor Intendente, que por razones de agendas, pero pudo entregar las distinciones para que también tuvieran un reconocimiento por parte del municipio que también lo viene haciendo y lo viene haciendo hace mucho tiempo. Así que...